hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para vestir este otoño invierno son ideas muy sencillas muy sobrias muy atemporales algunas con ropa de última tendencia pero la mayoría de ellas vais a ver que son con prendas básicas bastante de fondo de armario muy sencillas muy simples de estilo muy muy minimalista como puede ser por ejemplo un vestido de seda que tanto hemos llevado en las temporadas anteriores aquí lo vemos con una cabardina en ese caso era en tono amarillo fijaros este otro look una blusa de cuadritos bichy de estilo bastante clásico y atemporal o el clásico vestido negro aquí lo vemos con un cardigan fijaros que la modelo le ha puesto un cinturón para darle ese toque de actualidad o este otro look fijaros también que básico que sencillo prendas que podéis encontrar actualmente por supuesto pero que podéis tener en vuestro armario de temporadas anteriores el clásico vestido negro podéis recrear el look perfectamente con el vestido negro que vosotras tengáis las piezas de ropa como siempre os digo sobre todo las de fondo de armario son prendas que no os tenéis que dejar por las modas sino buscar la que a vosotras os queden bien de estilo más clásico y más atemporal que os favorezcan a vuestro cuerpo es muy muy importante el blazer negro también una pieza de fondo de armario así como el pantalón de color negro aquí lo vemos con el toque de actualidad con el suéter por encima de los hombros que tanto vimos esta primavera verano y que este otoño invierno vamos a seguir viendo la falda jeans con un suéter o camiseta de color negro un look muy sobrio muy sencillo muy del día a día o este otro look también fijaros que básico que atemporal que sencillo y al mismo tiempo con ese toque de elegancia o este otro también fijaros que lleva calzado deportivo como siempre os digo chicas con un calzado un poquito más elegante un zapato o un botín con un tacón que no tiene por qué ser excesivo unos 3 4 5 centímetros como máximo el look ganaría en elegancia en cambio sabemos que si queremos que sea muy muy actual y muy a la última pues el zapato deportivo le va a dar ese aire de actualidad pues está llevando muchísimo aquí vemos un look también muy básico fijaros en el detalle del sombrero y los zapatos como cambian el look por completo las prendas que aparecían son de última actualidad pantalón de pinzas cintura alta pero podéis recrear el look inspirados en él y utilizar el pantalón de color marrón o beige y los suéteres o blusa que tengáis en vuestro armario aquí vemos un conjunto también con una blusa en tono marfil y una falda plisada en tono marrón o este otro también con una falda de cuerina también un look muy sobrio muy básico muy sencillo pero al mismo tiempo muy muy elegante o este en tono gris fijaros que sencillo que es pero al mismo tiempo que elegante como siempre os digo chicas la sencillez siempre es elegancia no tenemos por qué ir muy sofisticadas vestidas para ir elegantes y tampoco tener un gran presupuesto en ropa sino tener mucho tiempo muchas ganas de crear nuevos looks y nuevos outfits con las prendas que ya tenemos y sobre todo como siempre os digo chicas crearos un buen fondo de armario con prendas sencillas pero que os queden bien por ejemplo mirar este look un blazer de color blanco un estilo clásico y muy muy atemporal pero el look resulta muy muy moderno o este otro con un pantalón de color blanco de pinzas y una blusa de rayas o este otro look también con una falda de color negro en este caso es acampanada pero podría ser de tubo perfectamente y si no mirar este otro look también que sencillo y que elegante fijaros en los detalles del cinturón de la camiseta de rayas este otro también con una falda en tono amarillo mostaza la combina con una camiseta playera sencilla simple atemporal con pocas prendas bien elegidas y bien combinadas os aseguro que vais a ir siempre muy muy bien vestidas pero vuelvo a recalcaros que invertáis invertáis tiempo tiempo en buscar esas piezas y en buscar complementos para poder lucirlas de forma diferente e inspiraros en muchas de estas imágenes de looks y outfits los tonos marrones y café es cierto que están en tendencia de moda pero son colores que se llevan siempre para mí colores de otoño invierno con los que podemos crear looks y outfits preciosos una falda de cuerina en tono marrón la combinado con una preciosa blusa floreada muy muy original otro look muy básico blusa de color negro con falda en tono marfil otro look también precioso fijaros en el detalle de los botines en rojo o este otro look también una falda de gasa preciosa también os animo a que vayáis de rebajas pero ir de rebajas hay que saber muchísimo porque en ocasiones muchas tiendas lo que sacan son saldos saldos de temporadas anteriores que no han tenido salida lo rebajan y una prenda que no sea buena que no nos quede bien nunca será económica al contrario nos puede salir muy muy cara mejor invertir un poquito más en una prenda que realmente le vayamos a sacar partido y después invertamos menos presupuesto pues en prendas más básicas como pueden ser un camisetas playeras complementos pero las prendas esenciales de nuestro fondo de armario como siempre os digo pocas y buenas una blusa de color blanco una falda o un pantalón de color negro han de ser de calidad y sentarnos perfecto en cambio otras prendas como pueden ser este cardian que estamos viendo de color rojo cierto que puede ser de más calidad pero también los hay más económicos y para dar un toque diferente al vestido negro o la blusa blanca ya va bien en cambio un blazer un abrigo un buen bolso unos buenos zapatos mirad este look también que sencillo fijaros en el bolso la ropa era de estilo muy muy clásico y muy atemporal podían tener muchos años en el armario en cambio le ha dado ese toque de actualidad con el bolso de paja o esparto que tanto se están llevando el looks y outfits de otoño invierno otro look también precioso fijaros la blusa la blusa es de estilo clásico atemporal o este otro look también con una falda de color beige bastante larga también combinado con una camiseta playera un look también muy sencillo fijaros un suéter cuello cisne sencillos básicos atemporales looks como os he dicho al principio muy sobrios muy elegantes muy sencillos que todas podemos recrear alguno de ellos pues prendas que todas deberíamos de tener en nuestro armario un pantalón jeans un pantalón negro un pantalón de color blanco alguna camiseta playera mirar este otro look también inspiraros en él un suéter en color beige o marfil combinado con el zapato del mismo color y una falda o podría ser un pantalón de color negro por supuesto que el estilo de la falda o del pantalón vuelvo a recalcaros el que a vosotras os quede bien y os favorezca el clásico vestido negro fijaros con que bolso lo ha combinado más actual un bolso en rosa y en rojo una combinación que estamos viendo muchísimo otro look también muy atemporal fijaros en el colgante que se están llevando muchísimo las cadenas y los colgantes muy llamativos bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que se haya gustado y hasta el próximo vídeo